...quiero decir a Sheila que hoy me han sorprendido, porque no utilizó esos recursos, digamos, tan espectaculares. Utilizan gente y han creado una cosa intimista que se está usando. Y muy bien, con sector de opinión fuerte y muy personal. Pero hemos tomado la decisión unánime. A la pregunta, decisión unánime, ¿verdad? De un unánime. Para ustedes, ¿quién debe recuperar la categoría de regido? ¿Quién debe quedar en esta segunda generación? ¡Seila Basadar! ¡Seila Basadar! ¡Seila Basadar! ¡Seila Basadar! ¡Momento! ¡Fallo parcial! De darse un espate, tendríamos que ganar tiempo. Los cantantes que tienen competencia, tendrían que hacer el desempeño en caso CED. Por favor, los resultados. Muy, muy apretado. Uno de ellos tiene 40.10%, el otro tiene 59.90%. Para el perú, el perú, el perú, el perú. Eso se ha decidido en los dos últimos bloques. Para el perú, el perú, el perú debe quedarse en competencia, debe seguir su sueño de llegar a la gran final. José Antonio, que es el perú. José Antonio, que es el perú. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Empate, señores! ¡Fuera! 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 José Antonio, 3 a 3. ¡Fuera! 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 ¡Aquí! Se nos va un grande, un cortísimo aplauso para un chico que la va a hacer en la vida José Antonio Arejuela, a volverte de este nombre Hoy se va de la segunda generación, pero tiene la posibilidad de volver en la revancha ¿Dónde está la breve? Ahí está la mamá, la hija y la madre Gracias papá, te quiero mucho Muy amable, espero verte en la revancha, sé que puede Muy bien, señor, muchísimas gracias, se nos va José Antonio Arejuela, otro participante que venga esta segunda generación Quiero agradecer al Instituto CIMA por acompañarnos en el día de hoy Gracias por votar, gracias por seguirnos día a día Y espero que los programas hayan sido sobrados Nos espero mañana, a las 6 de la tarde, en esta segunda generación de Chafí y Pamba Por buena medida de la televisión Señores, chao, hasta el día de mañana Gracias a las nuevas